¿Cómo fue? Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte por mí Yo tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Con el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz No te olvidé Te fingiste exactamente Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapa Yo lo sé Ya te olvidé Me dijiste que jamás podré olvidarte Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Ya estás muy lejos de mí Ya estás muy lejos de mí Aunque nunca Aunque nunca me atrapa Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Sé que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Llueve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre Y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que no quise Que no quise perderte De salir de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 De correr a buscarte y decirte que me equivoqué De salir a buscarte y decirte que me abraces una y otra vez Perdóname 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 Si solo no pudiera recordar Las noches Las noches que sentimos sin hablar Tal vez sea más fácil olvidar De salir a buscar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez De salir a buscarte y decirte que me abraces una y otra vez Y no se estampia sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño Eras diferente Me diste friandad de un vacío tan fuerte Amarte des tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino No tengo que aceptar No tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Mas sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos No fue fácil Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Mas sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mi Dejémoslo así Dejémoslo así Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Su juguete Su juguete Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día No hay gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso en Navidad Si yo le siento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor Amigos no por favor Amigos no por favor ¿Por qué los amigos no se hacen en el amor? No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino es largo Para amar Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más El camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino aún extraño Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya No quiero morir de amor No quiero morir de amor No quiero morir de amor Tú dices que no Que alucino Que son cosas mías Que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco En convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no No quiero morir de amor Que se lo niegue en tus ojos Que se me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudo a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No 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 pides perdón Te aferras a que son doterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiran los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no Pero no Quizá lo niegue en tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudo a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no Ya no queda nada Ni tus manos Ni en tu cuerpo De ese amor Que nos unió A los dos Tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Pero tu boca me traicionó Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Si se fue contigo El amor Yo Al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Todo tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Tu amor Tu amor Un par Un par de kilómetros Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie Que le importe Dejando mis sueños En el cuarto En el cuarto De cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable De una vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra Que se hace infinidad Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una costumbre Inclenchable En la vida Oh no Oh no No soy una señora No soy una señora De una costumbre Inclenchable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Luchando y perdiendo Una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una costumbre De una costumbre Inclenchable En la vida Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora No soy una señora Disculpame Yo dejé que ocurriera La aventura Perdóname Acordarte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Aposté a un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir Confundir Amor total Con povería Atiéndeme No quieras darme Explicación Yo dejé Que ocurriera La aventura Perdóname 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 Acordarte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuando andes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Aposté a un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Compartir lo más valioso Perdóname Perdóname Y pensé, el no no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego otra vez, te creí no sé por qué Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda No, no, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde para ser más madura Para decirte no, espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez he podido enredarme entre tus labios y yo Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel, te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento Aunque te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel, te besé Te besé, te besé Te besé Con todo el alma y la piel, te besé Con todo el alma y la piel, te besé Con todo el alma y la piel, todo el alma Con todo el alma y la piel, te besé Te besé Te besé Con todo el alma y la piel, te besé Con todo el alma y la piel, te besé ¿Qué pena me das a verte tan triste y tan solo? Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar en la vida, te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Que raro te ves, perdieron el brillo a tus ojos Que duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Mírame, no soy la misma de antes Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Habíamos acordado que no iba a ser nada Y regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Como si nada Como si nada Con tu cara de perro Qué bueno que volviste Tenía Tenía muchas ganas Te equivocaste Te equivocaste No hablamos de extrañarme 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 Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Tu nuevo amor me puede consolar Tu nuevo amor tu imagen borrará Otra ilusión en mi vida otra vez Te besará Te olvidaré Un nuevo amor encontraré por fin Un nuevo amor para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salve a buscar Un nuevo amor Tu me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Miro tu fotografía 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 Y este silencio me mata Miro tu fotografía Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor me puede consolar Tu nuevo amor, tu gracia borrará Otra ilusión de mi vida otra vez Te besará, te olvidaré Tu nuevo amor, encontraré por ti Tu nuevo amor, para sobrevivir No espero más, esta es mi decisión Salme a buscar, tu nuevo amor Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Y un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos se olvidó Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y sufrir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Todo por alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Yo necesito saber Si lonely Si quieres ser mi amante Y yo necesito saber Tuesday Se muy bien que te das y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la acaricies como a mí Pero no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí 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 Sé que para arrepentirse ya es un poco tarde Hoy que el daño ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho para hablarle ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Yo desde el principio estuve mal No hay más que hablar No hay más que hablar No hay más que hablar No quiero más No hay más que hablar 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 Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora vete Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me vas a querer A querer Y sé que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu viejo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por cerrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día Y hacerme la idea de que un día tú me vas a hacer fiel Y sé que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu viejo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinis, mal verdad Estoy arrepentida Perdóname por apostar Que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual A pesar de ser amigas No te creo, no Aunque jures de rodillas Que la culpa es del azar No te creo, amiga mía No te creo, no Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata en celo Tras él Siempre tras él Igual que una sombra Vas por él Vas por él Se te nota Tu descaro es total ¿Quién más te da? Lo que yo le amo Este hombre no se toca Vas allá de tonterías Espérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Salgas, cortas, piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole No te va a servir de nada Ni el perfume Ni el carmín Maniquí de porcelana Me das lástima Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata en celo Tras él Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te nota Tu descaro es total ¿Quién más te da? Lo que yo le amo Este hombre no se toca Vas allá de tonterías Espérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Este hombre no se toca Más allá de tonterías Espérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Él se busca ¿Quién más te da? ¿Quién más te da? Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida insoportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre en Erlequil De fiel juguete, de todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz A cada instante, tú que adivinas mis deseos Sin hablarme, sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Perdóname, mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi locuamente, mi locu' amor Mi locu' amor Yo no vi las flores marchitán, ni ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, Traté y traté y traté de negar este amor tantas veces, Traté y traté de negar este amor tantas veces, Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. La pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, nadie te ha amado. Como yo, nadie te ha amado, como yo, nadie te ha amado. Mira el cielo, es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara Y con tu voz, esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella El cánchate de ella Escondido como un animal herido Esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se durmió, se durmió Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella El cánchate de ella Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganchate de ella Más arriba hay un ángel con tu cara Y con tu voz, esa es tu vida Hoy vamos a vernos Antes que nada Antes que nada voy a presentarme como una dama Sin escándalos voy a decirle lo que te quise Cuanto te amaba Que para mí esto no es nada nuevo Estaba enterada Que con paciencia dejé que seguir Y haciendo el engaño Por el contrario Por el contrario Que nadie sabe para quien trabaja Y que le agradezco Que te enamorara tan perdidamente Nunca, nunca, nunca se siente culpable Ni por un incente Que me ha hecho un gran favor Que me ha hecho un gran favor En alejarte Porque si alguien te conoce Esa soy yo Que me ha hecho un gran favor Y que salí garando Y que no habrá rango Entre ella y yo Que me ha hecho un gran favor 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 De haber vivido contigo Y no sabes que contraadvertencia Nunca hay engaño Ella y yo Nadie sabe para quien trabaja Y que le agradezco Que te enamorara tan perdidamente Y que le agradezco Que me ha hecho un gran favor De haber vivido contigo En alejarte Por el tanto Quién loove blango Y que no habrás rango Y yo Entre ella y yo Entre ella y yo La vida pasa, el tiempo vuela La distancia no se acorta Al contrario me envenena Y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan Y me clavan por la espalda Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Después me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Que no veas Esos ojos Que no me saben mentir Que no me puedo mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado, tan solo eso seré Dime quién, arranque esta maldita duda Y sólvame de la locura, después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? Yo me alejaré Yo me alejaré Aquí estoy Imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy Me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Y decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora O calla para siempre Porque si no Porque si no vas a ser mío Te quiero de una vez Te quiero de una vez Porque me ames Porque me ames Me miras diferente Y yo Ya no soporto estar así Y decídete Ya estoy cansada De esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora Habla ahora Ven dime lo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte 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 Ya no quiero reprocharte ni saber de ti Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te reías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo, se acabó el encargo Me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy para siempre Adiós, 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 te lo juro, no siento más Te sentiste indispensable, ay pobre de ti Nunca me aguantaste el paso, yo tenía que fingir Ya no te amo, se acabó el encargo Me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy para siempre Adiós, 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 te lo juro, no siento más Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós adiós Se me acabó el amor que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, lo siento más adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, lo siento más Amor Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Si De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no piensa en ti Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa? ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piensa en mí Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldices solo a mí Me maldices solo a mí Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche No es tan solo una noche que se pueda olvidar No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás Es que pronto te alejarás Recordar Recordar tus caricias Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones que te harán recordar Pero nuestro mañana va a determinar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará